Miren estas tasas de interés, que son tasas voladoras, ¿no? Hemos vuelto a las tasas voladoras, que obviamente tienen que ver también con la política del Banco Central, tratando de llevar la tasa de interés por delante de la inflación, la tasa de interés de referencia, que actualmente está en 75% nominal anual, eso da 107 efectivo anual, si uno renueva capital e interés del plazo fijo todos los meses, y que va a volver a subir a partir del viernes de la semana próxima, cuando se conozca el dato de inflación de septiembre, que si da 7%, el Banco Central va a volver a subir todavía más la tasa de interés. Del otro lado, se disparan las tasas de interés para los créditos, pero ese es el efecto buscado, es decir, lo que está buscando el Banco Central es que los ahorristas se queden en pesos en plazo fijo en el banco, no corran el dólar, y que el dinero que tienen depositado los bancos no lo presten barato a los deudores, o a empresas o a particulares, porque eso puede presionar o sobre los bienes, generando más inflación, o directamente sobre la brecha cambiaria, porque alguien toma financiamiento barato, no suelta los dólares que tiene, si tiene algunos ahorrados en el colchón, y prefiere financiarse con pesos baratos y correr con el excedente de pesos a la brecha cambiaria. Pero bueno, estamos ya con tasas de interés que van a golpear muy fuertemente por aquellos que no tienen dólares en el colchón, que están endeudados, que se financiaban con la hora 12, con la tarjeta de crédito, con un crédito personal, para llegar a fin de mes. Fíjense lo que son estas tasas, son tasas, efectivamente, como se hablaba en los 80, tasas voladoras. Bueno, son tasas de interés justamente que se incrementaron mes tras mes de la mano de lo que hizo el Banco Central. Fíjate, este es el costo financiero total, de manera tal de poder comparar, que es lo que en realidad hay que pagar de bolsillo, de los préstamos personales. Cuando los bancos mandan, por ejemplo, un mail a sus clientes ofreciéndole determinado préstamo, en función de, por ejemplo, alguien que está en blanco, de sus ingresos mensuales, bueno, el costo en los bancos líderes arrancan en el 215%. Estamos hablando de una inflación del 100% para este año, bueno, los préstamos personales, que son los préstamos para el consumo, que son hasta 36 cuotas, tienen un costo anual del 215% y hasta prácticamente el 300% estamos hablando de bancos líderes, de primera línea. Fíjate lo que pasa en los bancos de segunda línea, bancos medianos, bancos chicos, algunos provinciales, que tienen costos, el costo financiero total, de hasta 355%, o sea, prácticamente multiplican por 4 la inflación anual. Esto ocurre con los créditos para el consumo, imagínate a alguien que tiene que pagar cuotas para comprarse una ladera, está pagando estos, o para refaccionar la casa, porque no hay créditos hipotecarios, paga estos costos. Aquellas tasas de interés reguladas, como por ejemplo la de las tarjetas de crédito, que el Banco Central justamente mueve junto a la tasa de las LELICOS, de los plazos fijos, tienen hoy en día un costo financiero total del 132%, que está por debajo de lo que vale un crédito personal. O sea, conclusión, hoy conviene más, si el banco te da oxígeno, espacio para patear adelante el saldo de la tarjeta de crédito, financiarse con la tarjeta antes que con un crédito personal, pero qué es lo que pasa, como los bancos... Al revés de lo que ocurría normalmente, anualmente, normalmente, antes de esta suba de tasas muy fuerte que ha habido a partir de julio, convenía tomar un préstamo en el propio banco y pagar la tarjeta de crédito, no estar pagando el mínimo del resumen de la tarjeta de crédito, porque las tasas de interés de la tarjeta eran muy, muy elevadas. Bueno, hoy... Hoy te conviene financiarse con el mínimo de la tarjeta de crédito, en vez de tomar un crédito, porque todos los créditos que te ofrecen, incluso bancos de primera línea, a clientes de solvencia, clientes con buena performance, están arriba, el costo financiero total, arriba del 200%. Claro, y digamos, pero qué es lo que hacen los bancos, no te actualizan la posibilidad de financiarte con la tarjeta de crédito, entonces aquella persona que tiene algún problema... Está ahogada. Y le dice, sacamos un crédito personal que vale más del doble... Porque si no, no podés usar más la tarjeta. Claro, efectivamente. Ahí tenemos un ejemplo de banco de primera línea que le ofrece a su cliente, con salario en blanco, o buen salario, un crédito personal, costo financiero de 215% anual. Y la otra tasa de interés que... O sea, además está decir que el que no está, digamos, en una situación crítica, es una estafa tomar un crédito del 215% anual, ¿no? Este es un banco de primera línea que te lo ofreció a vos, lo mismo me lo ofrece a mí. Me llega el banco habitualmente y me dice, no, que bueno, te ofrecemos 800.000 pesos, tanto y demás, es una estafa. Si no necesitas, porque estás, o necesitas cancelar, no sé, una deuda impostergable o lo que fuera, arriba del 200%, hay 100% de inflación y no hay ninguna negociación salarial que supere eso. Entonces, tomar un crédito al 215% anual o 300% anual es una estafa. Directamente no... hay que tratar de evitarlo de cualquier manera, ¿no? Y también hay que tratar de evitar el pago en cuotas con tasa de interés, porque muchas veces esconden estas tasas de interés, ya sean los supermercados, que también están volando las tasas de supermercados, porque la gente ve la cuota nominal y no ve la tasa de interés, y estamos hablando de tasa de interés del 300%, de costo financiero total del 300%. Bueno, y por último, otra de las tasas reguladas es el de la hora 12, que en su momento tiene un costo cero o bien por debajo de la inflación, y hoy en día acompaña la inflación. Fíjate, 12 cuotas de la hora 12, costo financiero total del 102% y de la hora 24, del 116% anual, con lo cual, bueno, ahora está transparentado el costo financiero justamente con los pagos de cuotas. Esos igualmente son el crédito más barato que hay, que es el de la hora 12. Todo el resto que está por fuera de la hora 12, que son tasas del 100%, pero todo el resto son tasas muy superiores. Y el de la hora 12 es el más barato. Claro, estamos hablando, claro, está bien, Andrea, la aclaración. Hay créditos de ANSES específicamente para jubilados que, ¿con qué tasas están? 35 final. 35 final, es una tasa que hoy queda muy conveniente. Eso estaba comparando, porque miraba estas tasas, con las de la última publicación de ANSES, que lo que te permite es pedir hasta 240.000 pesos, a una tasa del 29%, más costos financieros, que termina redondeando prácticamente 35 puntos. Claro. Y lo último que me quedaba por decir de la hora 12 es que, justamente, como es la tasa de interés más barata del mercado, ¿qué es lo que pasa? Y las cadenas de electrodomésticos justamente limitan la hora 12, la hora 24, a unos pocos productos. Hay algunos televisores que le van quedando justamente en stock, por tecnología le conviene venderlo y no quedárselo, más ahora que viene el Mundial. Entonces, ¿qué hacen? Y bueno, lo que se quieren sacar de encima te lo ponen en 12 cuotas al 102% anual. Y lo que te dicen que si a vos no te alcanza la plata va a pagar en efectivo. Financies lo hacen con la tarjeta de crédito a una tasa de interés que duplica esto que estamos viendo. Simultáneamente está cayendo fuerte en este momento el dólar blue. Hay 2.76 el dólar blue y también están cayendo fuerte los dólares libres. Sí, sí, está 276, baja de 6 pesos en el dólar paralelo y también los libres, en el caso, por ejemplo, del dólar bolsa, bien por debajo de los 300 pesos que habían llegado hace dos semanas, ahora estaba cerca de 290. Y el contado con liqui en 301 pesos, también con bajas de 9 pesos en el caso del contado con liqui. Sí, hay una fuerte caída de los dólares financieros y del dólar blue. Eso es, bueno, un poco de lo que estamos hablando, ¿no? No, mañana va a aprobar el FMI la tercera revisión y se consolida, de alguna manera, la idea de que el apretón monetario más el ajuste fiscal le pone efectivamente un techo a los dólares. Claro. Y eso es muy importante desde el punto de vista de las expectativas. El tema es que ese chaleco de fuerza necesario en el corto plazo que se está expresando en estas tasas de interés, bueno, empieza a tener también su impacto en la economía real. Y lo que había pasado, Mánchez, ¿te acordás cuando había subido arriba los 300 pesos el contado con liqui o el dólar bolsa? Era porque los ojeros que recibían pesos y bien dolarizaban. Bueno, ahora no venden dólares exportados, no venden dólares en el Banco Central y tampoco hay pesos para ir a comprar dólares. Está Matías Bollis Wilson, que es de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Matías, gracias por atendernos, muy amable. Dos preguntas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo viene el consumo? Y, por otro lado, ¿cómo viene el tema de la negociación salarial en el sector? Bueno, el tema del consumo, la verdad que viene, si mirás el primer semestre, levantó bastante, o sea, se sostuvo. Lo que estamos esperando ahora, que creo que va a pasar con toda la economía, veía los números que mostraron recién y ninguna economía sana, le preguntás a cualquier macroeconomista y te va a decir, con esos números, ninguna economía sana tiene esos números, ¿no? Yo creo que el consumo va a ir buscando un amesetamiento en el segundo semestre, quizás caiga un poquito. Pero también tenés el efecto de la inflación que hace que la gente tienda a desprenderse de los pesos, ¿no? Un poco los que no tienen refugio tratan de consumir. Y, por otro lado, me preguntabas del tema de las paritarias. Bueno, el tema de las paritarias, hubo una revisión ahora en agosto y hubo un adelantamiento de lo que tendría que haber sido el 10,5% de aumento en enero, se adelantó para agosto y va a haber otro aumento en noviembre. Así que ahí estás, por lo menos en lo que es comercio, depende un poco de lo que pase con la inflación, ¿no? Pero siguiendo las expectativas privadas, vas a estar empatado un poquito por encima de la inflación. Pero te diría más cerca de estar empatado. Justamente, el empleado de comercio había logrado un adelantamiento de la paritaria, habían arreglado un 60%. Bueno, un adelantamiento permitió una mejora en el cortísimo plazo. Pero se va a reabrir la paritaria en virtud de lo que estamos viendo con camioneros, con los bancarios, ya paritarias que incluso los camioneros están arriba del 100%, los bancarios 94%, digamos, hay distintos gremios con poder, como el que tienen los empleados de comercio, que, bueno, terminan empatándole a la inflación los que más poder tienen. En el caso de los empleados de comercio, ¿va a ser así? ¿Se va a reabrir? Mirá, reabrir no. No, va a haber una revisión en enero, dependiendo de qué pase con la inflación. Este es uno de los grandes problemas que tiene la inflación en cualquier economía. Y, digamos, es peor incluso la volatilidad que tiene la inflación más que la inflación en sí. O sea, es mucho más perjudicial. Seguramente en enero va a haber una revisión, porque la paritaria vence en marzo, así que seguramente en enero va a haber una revisión por los tres meses que siguen para terminar el año paritario. Y la revisión, digamos, lo que hace es garantizarle al millón de afiliados de empleados de comercio que van a, por lo menos, empatarle la inflación. Bueno, eso depende de cómo se lleva adelante la negociación paritaria y depende de qué pase con los números de inflación. Hoy estamos hablando de números bastante altos y empieza a estabilizarse en un nivel de 6,5, 6%, 6,5 te diría. Ojalá baje un poquito más, pero estamos hablando de esos números. O sea, eso anualizado tiene una tasa arriba del 100%. Entonces, seguramente ese va a ser uno de los drivers que va a ponerse sobre la mesa. Bien, gracias Matías, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo grande.